Los voceros de los principales partidos políticos reconocen que hay desinterés en el Congreso Nacional para la aprobación de las leyes que obliga la Carta Magna del 2010 a que se aprueben y que ahora el Tribunal Constitucional emplaza a que se aprueben en menos de dos años. Nuestra periodista Wendy Hill tiene el tema. Han pasado 14 años desde que se modificó la Constitución del 2010. La misma considerada una de las más consensuadas claramente le daba un ultimátum al Congreso Nacional para que se aprueben varias leyes para hacerla más extensiva y garante de derechos. Esa Carta Magna implementó la necesidad de crear 106 leyes, pero el Congreso solo ha debatido y aprobado alrededor de 25 proyectos, es decir, solo un 20%, por lo que el Estado le adeuda a la sociedad por lo menos 70 nuevas leyes que aún no son estudiadas en el Poder Legislativo. El Tribunal Constitucional en más de una ocasión ha emplazado al órgano legislativo a que cumpla con la disposición, sin embargo, poco caso le ha hecho. Recientemente, la Alta Corte le puso fecha límite a dos años para que aprueben esas leyes. Algunos congresistas consideran que los legisladores se han preocupado más por leyes mediáticas y de intereses políticos. Más que deja de falta de interés por los legisladores de hacer cumplir esa manera de la Constitución y también el Poder Ejecutivo tampoco se ha interesado en promover este tipo de proyectos. El Congreso de la República, que en su momento constituyó una comisión de juristas para trabajar con propuestas, pero que luego eso un poco quedó en el ritmo, debe retomar o debemos retomar esa comisión o el método que entendamos para comenzar a trabajar en ese proceso de creación de las leyes que manda la Constitución. Lógicamente, no hay que establecer un plazo. Otros justifican y aseguran que cada proyecto necesita tiempo para poder estudiar si aún hayan transcurrido más de una década. Hay alrededor de unas decenas de leyes que todavía faltan para adecuar la Constitución. Ese es el mandato que el Tribunal Constitucional nos está indigando a nosotros los legisladores y también hay otras sentencias que han creado criterios jurisprudenciales que también la sentencia ha definido tiempos. Yo creo que nosotros, ante el periodo nuevo que va a iniciar, 2024-2028, deberíamos apresurar, priorizar esas leyes. Pero se han estado aprobando algunas, se han aprobado muchas. Es un proceso lento, pero yo creo que en este cuatro año ya deben completarse el mandato de la Constitución de adaptar esas leyes al nuevo esquema jurídico de nuestro país. El Tribunal Constitucional mencionó los casos de la ley concerniente al régimen de adquisición y transferencia de la propiedad inmobiliaria en la zona fronteriza, Ley de Sistema para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de Libertad de Expresión y Difusión del Pensamiento, entre otras. A esta legislatura le quedan tan solo 20 días, es decir, que les toca entonces asumir a los próximos legisladores esta responsabilidad de cumplir con el mandato del Tribunal Constitucional de aprobar esas leyes que ordena la Constitución del 2010. Wendy Hill, Noticias Telemicro.